bueno 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 buenas tardes a todos chicos es las 6 y 37 ya lo dije que sobre esta hora íbamos a hacer el directo de insurienzi y ya está listo chicos para darle caña ya le he puesto de 8 el servidor también eso es lo que marca ahora mira servidores pone de 0 a 8 bien veamos si de verdad caemos los 8 subadistas para continuar con estas experiencias de insurienzi que estuvo muy bueno muy bueno la verdad que sí que está muy bueno a las tres ya no como tres veces hemos jugado creo algo así ha estado muy divertido así que empezamos los directos del día con este insurienzi el siguiente directo será el de lefordes pero eso será otro cantar y luego quiero hacer otro tercero quiero hacerlo mínimo ya dije que son dos igual que ayer que hubo dos también si no si hay dos pero de leford los días y el de los minions por dios el de los niños de ayer el teletubbies versus minions dicho esto chicos vamos a comenzar con el directo en cuestión de instantes disculpen las voces de fondo que ya sabéis que no se enteran y por cierto mi gato mismo está tranquilito aquí al lado se está lavando la carita y esperemos que no pase lo de ayer que tengo por aquí el picotazo dicho esto nos vemos ahora en el canal que está en la descripción ahí nos van a poder ver en unos instantes de nada vale me despido con esto chicos que nos vemos ahora mismo hasta ahorita es que me están hablando por otro sitio y no me dejan concentrarme es que no me dejan ahora